A ver, vamos viendo que nos llegó de mi distrito Jalisco, de Guadalajara Jalisco, hasta la batería Camila, a ver que nos llegó aquí, que nos llegó, que nos llegó racita, vamos viendo el ciego, a ver que tal, una pulsera que mandaron, este pintito, esta, estos me llegaron aquí, al estado de Wisconsin, aquí está uno, estamos viendo que hay en esta otra bolquita, a ver, ahí se asoma, ahí está, nomás, la calidad, estamos primo, gracias, gracias por las pulseras, están chingonas, mire,